Yo a lo que voy yo no di motivos y aún así no se he tentado en el corazón para nominarme Entonces digo de hoy en adelante si voy a dar motivos Voy a ser la hija de la chingada para que ahora si voy a votar ¿Qué onda amigos de YouTube sean bienvenidos a otro nuevo video? Pues así como lo acaban de escuchar ya se dio el primer enfrentamiento entre Maripilli y Mariana Y es que mientras Maripilli iba llegando a la cocina Mariana le comenzó a reclamar de la nominación Que porque todos habían puesto de acuerdo para nominarla Yo voté por este Yo voté por este Y yo no los llevaba Maripilli Entonces yo he sido una persona bien legal En ese momento comenta Maripilli que ella fue por Alfredo Adame Aunque sabemos que también le dio puntos a Mariana Pero supongo que su estrategia también de Maripilli es que no sepa que ella la nominó Y es que comenta Mariana que no entiende por qué salió nominada Si ella literal ayuda en los quehaceres de la casa Ha sido muy correcta No se mete con nadie No ha tenido problemas con nadie Y se le hace incongruente que la nominen de esta manera Sé que en su grupo está Pinky y está Cerebro El Cerebro les dio esta orden de ir por cocina y me chingaron a mí No, pero ¿por qué tú dices? Ahí comentan que el Cerebro les dio la idea de que chingaron por la cocina Y se están llevando entre las patas a Mariana Es lo que dice ahí y Maripilli le contesta Que porque está diciendo que es por ellos Le dice Mariana Le dice la bronca Pues obviamente nosotros no la vamos a nominar Y es cuando Maripilli le dice que ella fue por Alfredo Adame Yo de este Y yo la verdad te digo algo Yo no fui con este Que yo digo yo no di motivos Porque era la gran me atacó bien a tragar Y pues ahí le lanza su advertencia Mariana Que literal ahora sí va a ser una hija de la chingada Para nominarme Entonces digo de hoy en adelante si voy a dar motivos Voy a ser la hija de la chingada Mira a mí se me pararon todos atrás Y se me pararon gente que yo jamás pensé Pero ¿qué es lo que pasa? Ya con esos motivos Comenta Maripilli que al final de cuentas es parte del juego Que igual en el posicionamiento se le pararon personas Que ella jamás imaginó que se pararían Entonces es muy intensa esta situación Que está viviendo Mariana Y es que a partir de ayer fue cuando comenzó A hacer todo este show Y más tú que has ido viendo esto con la cocina Y en la casa he colaborado No solo en la cocina Y ahí es cuando se le hace extraño a Mariana Que la hayan nominado Y es que al parecer ya está saliendo La verdadera Mariana Entonces yo creo solamente estaba pasando Desapercibida Llevándose bien con todos Cocinando Ayudando en la cocina Ayudando en el hogar Sin generar conflictos Pero ahora que ya sintió la nominación Ahora sí está saliendo la verdadera Mariana Que es la problemática Tú no sabes que yo iba Yo a lo que voy yo no di motivos Y aún así Nos he tentado en el corazón Para nominarme Entonces digo Deben adelante Pero bueno Al final del día Todos van a estar en esa posición Estar nominados Ahorita le tocó a Mariana Después le puede tocar a otra persona Pero yo siento que está pasando Por el famosísimo Síndrome del nominado Que literal cuando están nominados Se molestan demasiado Están estresados Aunque Mariana diga Que no le importa Que le da igual Sabemos que no Porque ya cambió su comportamiento Y a pesar de que En el primer día Cuando salió nominada O sea ayer Este Según ella estaba muy tranquila Que no pasaba nada Ahora vemos que no está tan tranquila Y que sí le afectó demasiado El estar nominada Pero bueno Déjame saber Qué opinas en los comentarios No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos